Amigos de Periódico Central y de Página Negra, buenas noches, pues no es un día de buenas noticias, no es una noche de buenas noticias, la situación en Puebla sigue sin contenerse, amiga Viridiana Lozano, buenas noches, amigo Iván, Iván, ¿cómo estás? Iván Rivera, buenas noches, no tenemos buenas noticias hoy, amiga Viri, la gente, pues ya estamos transmitiendo en vivo, por favor, compártanos, ya saben que nos pueden encontrar en todos los, pues en todos los espacios de redes sociales, de Facebook, de Twitter, y pues en Periódico Central y en Página Negra y en Revista Rayas, y hoy empezamos, pues decíamos, con un tema, pues un poco triste, porque Puebla está alcanzando puntos bastante críticos en cuanto al tema de los contagios, amiga Viridiana Lozano. Así es, la verdad es que hoy, pues lamentablemente, como les dice Edmundo Velázquez, no tenemos buenas noticias, el reporte del gobierno federal ha sido fatal, la verdad es que nosotros siempre somos muy optimistas en nuestras transmisiones, tratamos de hacerlo ameno, de explicarles más o menos cómo van los contagios del coronavirus, con información oficial de la Secretaría de Salud Federal, estatal, contrastamos cifras, hoy la verdad es que, pues no tenemos buenas noticias, ha reportado el gobierno federal hace unos minutos, en la conferencia de prensa que da todos los días a las siete de la noche, 383 contagios para el estado de Puebla en las últimas 24 horas, si ustedes, pues no llevan muy bien como la situación de cómo van los contagios, y cuántos fueron ayer, cuántos antier, si están un poco perdidos, para que se den una idea, nunca habíamos rebasado los 250 contagios diarios, y llegamos a 383, o sea, es una cifra muy alta para el estado de Puebla, 383, incluso con esta nueva cifra, llegamos a los 6286, perdón, 6285 contagios en el estado, esto es también muy alto, porque acuérdense que si vieron nuestras anteriores transmisiones, habíamos estado creciendo de a mil por semana, más o menos, las últimas dos semanas, ahorita, vean, es miércoles, hoy, y ya superamos los 1200 contagios, en cuántos días, tres, cuatro días, cuatro días, esperamos los 1200 contagios, y peor, la cifra de decesos ha llegado a 825, son 46 contagios más que ayer, cuando diario estábamos reportando 10, 11, 12 contagios por mucho, y ahora sí, son muchísimos contagios, estamos al tope de los contagios, ahorita les voy a contar un poco más de lo que ha dicho López-Gatell, pero ¿cómo estamos a nivel nacional? Hola amigo, Iván Rivera, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todas las personas que nos están viendo en la transmisión, buenas noches, Edmundo, y Viri, este, sí, Viri, pues, la verdad es que los casos están ya desbordados, justamente, pues, ya se mencionaba hace un momento que, pues, ya podría ser el tipo más alto de contagios, se cumplen 10 días de que llegó la pandemia aquí al estado de Puebla, y, pues, sí, la cifra es muy alarmante, incluso, este, se menciona, bueno, mencionaban que Puebla llegó al 89% de tasa de incidencia de contagios, este, pues, en las anteriores transmisiones veíamos que la tasa de incidencia era del 54%, ahorita ya estamos al 89%, y ya se dispararon bastante los casos de COVID, y ya nos ubicamos en tercer lugar nacional, con más casos activos. El tema, por ejemplo, de lo que platicábamos un poco antes de entrar al aire, amigos, es, lo preocupante es que Puebla no tiene el nivel de población o el número de población que, por ejemplo, Estado de México o la Ciudad de México, digamos, concentrada en tan poco espacio territorial, tenemos prácticamente una población mucho menor, incluso estamos casi, casi a la par, creo que, de Guadalajara y Monterrey, ¿no?, en algunos, en algunos aspectos de las, de los otros estados más poblados, pero sí es, sí es preocupante el tener este número de contagios de un día para otro. Con este nivel, como dices, Mundo, hemos llegado al tercer lugar del, de los, las entidades con más contagios, en el primero está la Ciudad de México, el Estado de México, y ahora estamos nosotros. Ahora, lo que les, primero, bueno, antes de que supiéramos cuántos nuevos contagios había, había un poco de esperanza porque Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, hace rato que estaba dando la rueda de prensa, estaba explicando varias de las entidades más importantes del país y cómo se estaba comportando la pandemia en, en cada uno de los estados. Entonces, había un poco de esperanza, les digo, porque él, cuando estaba revisando la curva epidemiológica de Puebla, les dedica muy pocos segundos a cada uno de los estados, lamentablemente, pero cuando la estaba revisando dijo que Puebla posiblemente ya había llegado a su punto más alto, que había que esperar los siguientes días y que todavía no sabían cuándo iba a empezar a descender, pero que yo, la verdad, yo lo escuché como un poco optimista, ¿no? Ahora nos encontramos, que actualizan el mapa, ustedes lo pueden ver para que vean que son datos fidedignos, son datos de la Secretaría de Salud Federal. Actualizan el mapa y nos encontramos con esta realidad, con 6,285 contagios en el estado, para la gente que se está conectando, son 383 contagios más altos que ayer, rompimos ahora sí el récord, nunca habíamos tenido más de 250 diarios y hoy tenemos 383. Y nunca habíamos tenido más de 12, 13 decesos al día y hoy tenemos 46 decesos, es súper alarmante. Ahora, la verdad es que yo les mentiría si les dijera que los 46 son de un día exacto para el otro, porque estaban haciendo énfasis hoy en la Rueda de Prensa Federal, dedicaron muchos minutos a explicar el tema de los decesos y decían, tardamos mucho a veces en registrar los decesos porque llevan un protocolo muy estricto y puede ser que los 46 no sean de hoy, pero como sea, sumamos ya 825 decesos para la gente que se está conectando y si tienen dudas que nos empiecen a preguntar. Dice, ¿qué lugar tiene Puebla a nivel nacional? Es precisamente lo que decíamos, nos está preguntando Maribel Viñas Almoral. Lamentablemente habíamos estado en cuarto, quinto, hoy estamos en tercer lugar, está la Ciudad de México, el Estado de México y nosotros. No, y de hecho estuvimos en otros momentos de la pandemia, hace como un mes estábamos en lugar décimo, en noveno, no estábamos necesariamente incluso entre los primeros 10 casos a nivel nacional. Hoy sí, la verdad, no quiero que nos escuchemos muy alarmantes, pero pues muchos decían hoy, ¿no? O sea, por ejemplo, que sí tendría que ver con el asunto de la visita de López Obrador, que sí, etcétera, pero el asunto no es ese, o sea, porque finalmente acuérdense que tenemos un periodo de ventana de 15 días y que necesariamente estas personas que se contagiaron hoy, pues prácticamente es a partir de que ya tomaron varias medidas relajadas, ¿no? O sea, vienen todavía otras fechas más complicadas. Nos decían por acá también la gente que está comentando en Facebook y que pueden compartir también nuestra transmisión. Nos estaba diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar entonces cuando ya haya más gente en Volkswagen, cuando ya haya más contacto de todos estos trabajadores? Pues esperemos que tan solo las medidas que están tomando, amiga, amiga, amigo Iván, sean por lo menos las necesarias o las básicas. Todos los trabajadores de Volkswagen al salir de sus casas y al estar allá adentro, que ya vimos, hay muchas medidas complicadas que pues tienen que tomar. Pero pues finalmente la visita también de López Obrador está marcada por eso. No hubo ningún cuidado de la sana distancia, ni en el presidio, ni en el gabinete que visitaron, ni en la gente que estuvo en la 25 Zona Militar a mi abril. Sí, Iván tiene el reporte. Mira, los eventos sí vimos a una distancia. Yo creo que sí, no, Iván. O sea, ahí sí vimos que sentaron a la gente separada. Acuérdense en el tema de lo de la zona militar, pues sí estaban muy separados. Al menos los médicos y toda la gente que fue al homenaje, pues llevaban cubrebocas. No así pues Andrés Manuel López Obrador. Y ustedes saben que por protocolo, pues sí el principal invitado o el de jerarquía más alta tiene una manera de vestir. O sea, antes de que entráramos a esto, pues los demás lo tenían que tener, ¿no? El problema, amigo Iván, y tú tienes el reporte de cómo estuvo, fueron las varias manifestaciones que hubo a lo largo de la visita de Andrés Manuel López Obrador en algunos puntos y que pues ahí sí, nada de sana distancia, ¿no? Así es, Viri. Pues mira, principalmente pues en el evento sí se vio un poco de sana distancia en el evento. Sin embargo, pues hubo varias manifestaciones al exterior del asiento donde llevó a cabo su evento López Obrador. En San Pedro Chollulla se vio bastante gente y hubo de hecho algunas manifestaciones en contra y a favor del presidente. Pero pues sí, mencionaba López Obrador en sus conferencias de prensa pasadas que solamente iban a tener un máximo de 50 personas, pero pues realmente no hubo un control de seguridad que de verdad fuera del lugar se mantuviera esta sana distancia. Y bueno, ya hubo tres grupos que se manifestaron a favor y en contra. Uno de ellos pertenece a la agrupación de Antorcha Campesina quienes mencionaban que ya no estaban recibiendo algunos pues apoyos que recibían en anteriores administraciones. Y esto pues el presidente López Obrador mencionaba que era porque los apoyos ya se están dando directamente a todas las... bueno, ya los entrega del gobierno directamente a todas las personas para que todos puedan ser beneficiarios. Porque mencionaba que de repente el recurso pasaba por otras manos y ya no llegaba en la cantidad que se había presupuestado. Entonces, pues ya aquí hubo un grupo de los de Antorcha Campesina estos pues sí, con sus cartulinas y mantenerse a la distancia se manifestaron y aparte hubo otro grupo de trabajadores, bueno, ex trabajadores del Seguro Popular que pendían ser reintegrados a la Secretaría de Salud porque pues con la desintegración del Seguro Popular y la integración del INTAVI pues algunos manifiestan que quedaron... pues se quedaron sin tema. Y bueno, también el grupo este que ya hemos visto en el último mes ya es la tercera manifestación que hacen en sus vehículos. No se van ellos para no mantener baja distancia. Pues bueno, ya fue un motivo de bromas pero bueno, al final de cuentas fueron en sus vehículos y también hubo un grupo a favor del presidente que también fue apoyarlo. Estos grupos se encontraron y pues aquí se hicieron algunas palabras justamente los grupos en contra y a favor del presidente se hicieron algunas palabras pero pues afortunadamente no pasó a mayores y bueno, esto fue un poco de lo que se vivió durante el evento del presidente López Obrador. Me parece que fue el primero. Vamos a ver cómo se va desarrollando porque recordemos que el año pasado el presidente visitó la entidad unas nueve veces y pues ahorita está un poco más pausado pero pues digamos que López Obrador sí ha sido Puebla de sus estados favoritos para visitar y ya se pudo ver un poco más pues este contento con el presidente y el gobernador porque recordemos que también había aquí una discusión entre el gobernador y el ministerio federal que porque algunos pacientes iban a ser trasladados aquí al estado pero bueno, aquí ya vimos un poco de unión al menos entre estos órdenes de gobierno no tanto con la alcaldesa y con el gobernador pero pues al menos sí lo vimos entre gobierno estatal y federal Oye amigo Iván, aparte hubo una noticia digamos entre los eventos porque fue una agenda bastante larga la del presidente de la república en uno de los puntos anuncia que prácticamente vamos a tener varias sucursales del Banco de Bienestar es uno de los tantos proyectos que han salido en la 4T y cuál es, pero cuál es la explicación o cómo los van a colocar porque hasta donde sé creo que va a haber uno por cada municipio Sí, pues mira, mencionaban que van a ser 223 de estos bancos para el bienestar que según los van a ir construyendo a lo largo de dos años la verdad es que es un proyecto a largo plazo no va a comenzar justamente ahorita pero bueno, sí, este es uno de los apoyos que mencionaba no detalló exactamente para qué municipios se van a ir pero en total van a ser 223 bancos para el bienestar estos son para que las personas vulnerables adultos mayores que están adquiriendo estos apoyos puedan cobrar ya tenemos llevado una base de cuantos apoyos se están otorgando lo van a poder seguir haciendo pues en estas sucursales también mencionaba que van a seguir pues con el programa de reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 ya van a ser pues casi tres años y todavía el programa se ve bastante lejos la verdad es que estaba revisando por ejemplo información de la reconstrucción el año pasado nosotros mencionábamos según el INA solamente el 20% de los inmuebles ya habían sido reconstruidos de los 621 que fueron allá dañados por el sismo y bueno también el dato más reciente que tenemos al menos del Ayuntamiento de Puebla que fue información que dieron en febrero de este año es que tan solo aquí en la ciudad de Puebla 68 inmuebles vienen el año febrero y 44 colapsos entonces pues es parte del programa que el presidente ya está proyectando en su visita es una de las promesas que hizo para este año para el próximo en cuanto a infraestructura en el estado de Puebla y bueno también mencionaba que un poco de la infraestructura de servicios públicos que van a implementar para este año en San Andrés Cholula y en la ciudad de Puebla pues fueron un poco de los proyectos ya lo demás fue cosas que mencionaron de apoyos que se han entregado para estudiantes para personas desentradas pero estos son los proyectos a futuro que está proyectando el presidente López Obrador para la entidad Amigos y bueno perdóname ¿me ibas a decir algo? No, sí hablando de manifestación me parece que Viri también traía un dato ahí también tenemos una manifestación pero ahora estos son de restauranteros amiga Viri Sí, ah bueno sí, sí, sí desde ayer en la noche acuérdense que les platicamos para la gente que nos ha estado siguiendo les platicamos el fin de semana toda esta confusión sobre si pueden o no pueden operar los restaurantes que surgió a raíz de una declaración que se hizo hace unas semanas de que a partir del 15 los restauranteros ya podrían abrir en terrazas con la sana distancia y una capacidad del 25% resultó que al final no se pudo realizar así porque como ven estamos en el estamos teniendo muchísimos contagios diarios el semáforo epidemiológico de Puebla es rojo y según los ordenamientos federales los restaurantes no pueden abrir hasta que el semáforo esté al menos en naranja esto pues causó la inconformidad por parte de los restauranteros no porque quieran digamos saltarse la norma y crean que ya lo pueden hacer porque pueden librarse de los contagios uno es porque pues no están de acuerdo en que les digan una cosa y después otra porque muchos de ellos decían que ya habían invertido por ejemplo en tener a una persona nada más para que estuviera limpiando todas las mesas en quitar sus manteles en poner en cambiar digamos invirtieron en digitalizar su menú en todo este en todo este tema que saben ustedes que ahora deben de cumplir y por otra parte porque dicen que es una injusticia que a ellos los esté revisando protección civil que no se les permita trabajar en la terraza y con la sana distancia y que por otra parte estén instalados como ustedes y seguramente toda la gente que nos está viendo los ambulantes están instalados muchos puestos ambulantes de comida que comen ahí mismo y que por supuesto no tienen las medidas de salud necesarias iniciaron ya con este hashtag que se llama sin sillas vacías lo empezaron a mover desde ayer en la noche y les decía lo que piden más bien pues es también un piso parejo e información clara lamentablemente es que pues hay previsiones de cuándo podría bajar la pandemia en Poblar las previsiones federales lo lanzan hasta finales de agosto pero pues no puede haber una fecha exacta lamentablemente pues no les han dado bien la información no se les ha informado bien sobre qué va a pasar y la realidad es que ahorita no tienen permiso más que para vender para llevar y el servicio a domicilio y esa es la inconformidad del sector restaurantero y pues no va a poder arrancar hasta que no esté naranja y va a arrancar fuerte porque cuando esté naranja ya podrán tener una ocupación del 50% al menos no es tan bajito ¿no? Sí, el asunto es la incertidumbre yo creo que lo que está pegándoles más a los empresarios no solo a los empresarios a los trabajadores a los meseros son un gremio digamos bastante amplio en Puebla y que tiene subramas y tiene otras industrias entonces imagínate todos los proveedores que están esperando llevar a los restaurantes sus comidas sus cosas todo lo que van las materias primas para todos los alimentos y también las otras ramas que son que dependen de estos de estos empresarios restauranteros que son todos los garroteros que son todos los propios meseros la gente de cocina las galopinas entonces es un 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 mundo de gente la que está esperando y que precisamente piden que esté por lo menos la información clara pero vamos otra vez es el costo de no tener la información exactamente desde la federación para con el estado y una estrategia digamos clara que los mismos empresarios tengan y que que conozcan y que esté a la mano amigo amigo también hay otro tema por ahí del ayuntamiento ya habíamos hecho sacamos un reportaje bastante bastante interesante en periodo central hace unos días con relación a todas las empresas que estaban siendo pues limpiadas por el parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Miguel Barbosa con este tema de la de la seguridad privada una de esas empresas fue ERI y esta empresa al parecer o que tiene que alguna liga o hay visos de que tiene que ver con Aloy Focaran estaba sorpreso bueno nos sorprendió a todos que estaba contratada por el ayuntamiento de Puebla y hoy hay más información de ese caso así es el mundo pues mira ya nos vimos a la tarea de revisar el contrato tuvimos una entrevista con el secretario de administración del ayuntamiento y justamente el día de hoy sacamos la nota de que ERI Seguridad Privada firmó un contrato con el ayuntamiento de Puebla por la cantidad de 24 millones de pesos sin embargo la empresa no tenía pues bueno los elementos de esta empresa no todos tenían sus antecedentes no penales esto pues fue una parte de lo que mencionó el gobernador iba a ser una limpieza de las empresas de seguridad privada porque pues la Secretaría de Seguridad Pública del Estado es la que entrega para que estas empresas privadas operen y pues fueron entregadas en la administración pasada o en las anteriores administraciones justamente esta empresa tiene un contrato vigente con el Ayuntamiento de Puebla empezó el 1 de enero de este año y que va a terminar el 31 de diciembre sin embargo pues lo que mencionaban es bueno lo que mencionaba el secretario es que la empresa todavía presentó las pruebas de que ya se va a poner al corriente con esto de los antecedentes no penales y aparte algunos vehículos que no estaban debidamente identificados fueron parte de las irregularidades entonces la empresa ya mandó pues este alegato para que puedan seguir operando y pues no sean clausurados después de que ya la Secretaría de Seguridad Pública pues despidió la clausura ahorita ya pues está en ese proceso la Secretaría de Seguridad Pública va a verificar si ya tiene toda la documentación al corriente para poder empezar y pues hasta ahorita pues todavía va a seguir brindando servicios de Ayuntamiento de Puebla algo muy preocupante es que pues hay muchos inmuebles que son propiedades de Ayuntamiento y Parques Públicos que actualmente está cuidando hace el año pasado veíamos por ejemplo que fue vandalizado el Parque de Amalucan actualmente en el Parque de Amalucan esta empresa tiene desplegados a 130 elementos de seguridad privada que resguardan este inmueble entonces pues digamos que si las Secretaría de Seguridad Pública les dice que ya no pueden operar el Ayuntamiento va a tener que recibir el contrato y lanzar una nueva licitación pública nacional pero mientras estos inmuebles se van a quedar sin resguardo pues se puede prestar a que pues a que los puedan analizar a que pueda haber robos por ejemplo el Parque de Amalucan es uno de los lugares que cuidan perdón son 30 30 elementos además el Parque Juárez el Partido Municipal el Mercado de Estabores el Pasaje 5 de Mayo y muchos inmuebles de la Gerencia del Centro Histórico en particular inmuebles que son propiedades de Ayuntamiento están a resguardo de esta empresa y son 130 me parece en total que estaban guardando todos los inmuebles entonces pues vamos a esperar que cómo se va desarrollando esta historia a ver si la Secretaría de Seguridad Pública pues dice les vamos a seguir les vamos a dar chance de que sigan operando pues dependerá de la empresa y de que todas sus documentaciones están con gente pero pues sí algo muy importante es que tengan esta carta de antecedentes no penales porque pues es indispensable no se asustaron se puede prestar a actos de corrupción y pues esa información del momento y aparte el tema pues vamos a estar pendientes de qué es lo que pasa con Eric con las otras empresas de seguridad privada que pues están limpiando desde gobierno del estado y otro asunto que también nos estaba preocupando amiga Viri amigo Iván es el caso de los contagios que pues hemos visto ya en los Cerezos en los penales de la capital de Puebla y de la zona metropolitana de San Andrés digo perdón de Chollula y de otros de otras zonas como Ciudad Cerdán pues han tenido mucho cuidado con el asunto de los contagios y hoy nos enteramos que prácticamente uno de los directivos de San Pedro de Chollula del penal de San Pedro de Chollula estaba regresando a trabajar cuando todavía no había cumplido con su cuarentena y recordemos que ahí en el penal de San Pedro de Chollula ya falleció un custodio precisamente por haber tenido contacto con al parecer con personas infectadas y ya había por eso algunos funcionarios en cuarentena entonces hoy nos estaban informando que el titular del penal de San Pedro de Chollula no sabemos si va a recibir algún tipo de percibimiento acuérdense que también ya es delito el tema de que si tú contagias o si tú asistes a un punto sabiendo que estás contagiado o que puedes tener COVID-19 también podrías hacerte merecedor de algún tipo de delito bueno ya es un delito ya te podrían incluso meter hasta la prisión el asunto es que el director del penal de San Miguel el González Arruti no lo hizo no revisó y regresó antes de que acabara su cuarentena vamos a ver si la dirección general de Ceresos tiene algún tipo de pues de no sé si sanción con relación a él y otro de los casos que también hemos tenido últimamente y que ha provocado también mucha mucho escosor dentro de Puebla es el caso de Gardenia y de Dulce Dayan esta mamá y su hija que fueron casinadas en la zona de Acajete en el municipio bueno en la Junta Auxiliar de la Magdalena Tetela perteneciente a Acajete y hoy pues prácticamente hubo un no sé una declaración que nos sorprendió a todos porque no esperábamos que el papá de esta joven y su abuelo el abuelo de la niña Dulce Dayan pidiera 50 millones de pesos de indemnización vamos a explicar un poco porque también suena como muy fuerte el asunto es que hay un sospechoso de calcinar a las dos mujeres a Dulce Dayan y a su hija y es una persona que estaba ubicada como Alonso M este Alonso pues al parecer tenía un negociazo que le iba muy bien viento en popa contracto camiones y supuestamente era una persona que presumía de tener mucho dinero también se dedicaba a los plecas que en la zona del triángulo rojo y de la autopista Puebla Orizada pues es un muy buen un muy buen negocio entonces mandó a decirle a la familia que prácticamente él contaba con 50 millones de pesos para poder digamos sentavear para poder darles como digamos una especie de embute o de digamos de pagarle a cualquier actualidad corrupta que se le pusiera enfrente para con tal deliberar entonces pues la familia al conocer esto pues de una declaración hoy en la mañana cuando estaban esperando los restos de las dos de las dos víctimas que pues prácticamente entregaran esos 50 millones de pesos como una especie de indemnización que no había bronca que lo entregaran incluso el señor el papá no sé quiero pensar que tiene que ver mucho también con el trauma que están viviendo de haber perdido de esa manera a su hija y a su nieta el señor pues prácticamente repartió y dijo 5 millones de pesos para tal pueblo 5 millones para el pueblo de la Magdalena para tal pueblo para acá y a nosotros nada más denos como familia 4 o no sí 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 4 millones de pesos por cada una de las víctimas o sea 8 millones de pesos él ya había repartido prácticamente los 50 millones de pesos y mucho empezó a mencionarse en redes sociales porque decían pues que en vez de pedir una cifra económica pidiera justicia ¿no? porque el caso aparte todavía no tenemos reportes de dónde está esta persona amigos entonces sí fue un caso fue uno de los casos que hoy nos nos sacó un poco de onda cuando vimos el video y no sabíamos realmente qué era lo que quería decir el papá si estaba exigiendo los 50 millones de pesos cómo claro ¿no? entonces prácticamente ese fue otro de los temas hoy de nota roja que estuvo complicado y para cerrar en el dentro de la visita del mandatario nacional de Andrés Manuel López Obrador del presidente de México confirmó que hoy pues prácticamente se podían sumar ya alrededor de nueve miembros de la de la Serena nueve soldados que habrían fallecido dentro del plan de N3 que se ha estado realizando por el asunto del COVID-19 durante los trabajos hoy por cierto este hay que hay que mencionar que el amigo Leonardo Cabrera manejó un dato bastante bueno en su columna en los temas del poder porque estamos revisando ese caso si no me oyeron ustedes vayan a verla están manejando hoy que hay contagios ya dentro de la 25 zona militar y estos al parecer no se están confirmando amiga Viri perdón no los quiere confirmar como tal la 25 zona militar acuérdense que pues como nos relata Jonathan Cabrera en su columna pues la esta esta parte de los militares es muy cerrada como tú sabes también mundo pues casi no hay información hacia el exterior hoy Jonah nos cuenta ya de contagios ahí hoy hubo un homenaje mundo y amigos iban con Andrés Manuel López Obrador con nueve casos ¿no? si fueron nueve casos de miembros de esta corporación que han perdido la vida en el plan de M3 en el combate a la COVID-19 la mayoría de ellos si no estoy mal mundo son médicos ¿no? sí porque aparte son médicos que se han dedicado también a este tema acuérdense que en estos momentos prácticamente están echando mano de todo de todos lados incluso hasta los médicos que están en residencias nos estaban contando que prácticamente cancelaron sus clases y los aventaron pues a la primera línea a trabajar y apoyar con el tema de COVID-19 lo mismo está pasando con los médicos militares entonces y perdón ajá no no lo di ah bueno el asunto fue que dentro de los digamos de los datos y de la gente que el ejército mexicano está tomando en cuenta pues son son estos finalmente como parte de los trabajos que se están realizando por el plan de N3 a nivel nacional y que pues encabeza en este este día en el homenaje también por el que llevamos hoy hoy se suman digamos 54 años ya de que se ha realizado este plan de N3 que usualmente lo manejamos pues para catástrofes a nivel nacional ya saben que cuando cuando anuncian que va a entrar el ejército a una zona de desastre porque van a activar el plan de N3 es porque tenemos cuestiones urgentes que atender vidas humanas también digamos desastres naturales hay algún tipo de daños estructurales en algunas zonas y entonces es donde entran al quite y entonces por eso fue prácticamente que hoy Andrés Manuel se la pasó dentro de la zona militar haciendo este homenaje y pues prácticamente lo que les decíamos son 12 los funcionarios y 12 comandantes de la secretaría digamos de la sedena los que son responsables usualmente de la planeación de este de este tipo de temas que se están desarrollando y que actualmente también lo lo pues lo liberaron a raíz de la contingencia del COVID-19 amiga y nada más para ir cerrando lamentablemente y lo reflejan así las cifras que les dimos a conocer al inicio del programa pues ya están cada vez más cerca los contagios hoy yo también publicado en mi columna y mañana les vamos a dar más detalles ya en una nota más consistente sobre el tema de los contagios que hay ya en la delegación del Issste y esto está sucediendo porque esta delegación está entregando préstamos a los trabajadores se citan a 50 personas diarias imagínense la afluencia de gente 50 personas diarias citadas en el Issste en la delegación del Issste para recibir estos trámites para lo de los préstamos no han querido detener esos trámites digo entiendo que hay mucha gente obviamente que necesita este dinero pero no lo no han podido digitalizar por ejemplo este trámite en todo este tiempo lo atienden las personas está todo el tiempo ahí y ya hubo un contagio y mañana les vamos a comentar ya más ya lo que parece ser un brote de la COVID-19 en la delegación del Issste y ya tenemos más información de hospitales mañana van a ver para que les adelantemos y nos lean mañana en Periódico Central sobre toda esta información porque es lo que reflejan las cifras les decíamos hoy 383 nuevos contagios reflejan ya en que empezamos ya a ver los contagios muy cerca por ejemplo la Auditoría Superior del Estado ayer reportó nueve casos de coronavirus en la Auditoría Superior del Estado tuvimos los de la delegación sur del IMSS que fueron cinco y una persona que falleció también todos de un solo piso del área de cobranzas y estamos prácticamente esperando hemos visto también en el IMSS hoy no fue ayer también tuvimos imágenes en video de cómo la gente está precisamente haciendo filas detrás de una tras otra no tomando la debida distancia y que finalmente tomen también pues la precaución ya ya este bueno veamos o pensemos que si estamos llegando a 300 contagios diarios es porque probablemente ya sea el máximo de contagios en un día esperemos que ahora sí como dice López-Gatell ya se llegue al pico de la curva y empecemos a bajar ojalá mañana tengamos mejor información o bueno por lo menos información buena en sentido positiva en sentido de que ya no hay tantos contagios o tantas muertes como de un día para otro vamos a ver eso mañana seguramente amiga Viril o sea no si mañana vamos a hablar de eso y en todo este tema de la nueva normalidad mucha gente nos está preguntando que tienen que tener listo para cuando les permitan abrir ya en periódico central en la revista rayas estamos haciendo este trabajo y vamos a trabajar con las fotografías a partir de mañana para que ustedes revisen ahí la información recuerden estamos transmitiendo de lunes a viernes a las 9 de la noche en periódico central página negra y revista rayas para que se conecten amigo Iván muchas gracias gracias a ustedes y gracias a toda la gente que se tome tiempo para ver la transmisión y ya mañana pues con más información esperemos que mañana sea mejor información bueno información de buenas no buenas buenas noticias pero bueno nos vemos amiga y buenas noches bye adiós bye 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 Gracias por ver el video.